La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, después de que se produjo un comunicado de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo para la paz y el proceso de refrendación se ha abierto un terreno de duda jurídica acerca de si está o no está refrendado el acuerdo de paz si el acuerdo último es un nuevo acuerdo que surtió el trámite que establece la Corte o no no se conoce una sentencia, hay apenas un comunicado y una rueda de prensa y extensas declaraciones de la Presidenta de la Corte en los medios y esto no tiene simplemente una importancia jurídica de un artículo, de minucia de normas sino que tiene que ver con, uno, el respeto a la decisión popular en el plebiscito, dos, los efectos de esa decisión, pero tres, sobre todo, la capacidad de activar procesos de implementación frente al acuerdo, uno, en concreto, puntual, el trámite rápido de la ley de amnistía se puede tramitar de manera abreviada la ley de amnistía después de lo que dijo la Corte dos expertos constitucionalistas, abogados, juristas que han estudiado el tema y que han estado muy involucrados en este proceso nos acompañan en el día de hoy yo les quiero agradecer su presencia, el ex constituyente, ex ministro, ex alcalde de Bogotá el doctor Jaime Castro, bienvenido doctor Jaime Buenas noches Juan, gracias por su invitación Muchas gracias por estar aquí, el ex viceministro de Justicia y columnista muy leído en muchos diarios de Colombia, el doctor Rafael Nieto Loaiza Bienvenido doctor Rafael Buenas noches Juan, muchas gracias por la invitación Les agradezco mucho a los dos que hayan aceptado la invitación y empiezo con la pregunta que yo tengo ¿Está ratificado o no está ratificado el acuerdo a partir de lo que la presidenta de la Corte ha expuesto? Doctor Jaime Ese es un verdadero galimatías, jurídico y político Pero mi comentario incluye también la decisión de la Corte que validó el llamado fast track y la ley habilitante porque yo creo que las equivocaciones de la Corte no se reducen a lo que dijo o no ha dicho sobre la refrendación del llamado acuerdo final hay que referirse también al hecho de haber validado repito, el fast track y la ley habilitante porque hace pocos meses esta Corte dijo que sustituía la Constitución no solo reformaba la Constitución sino que la sustituía y en consecuencia no era válida la decisión del Congreso que había creado una comisión la de Aforados que iba a reemplazar la Comisión de Acusaciones de la Cámara y alegó la Corte se atenta contra la autonomía de la rama judicial uno tiene derecho a preguntarse perdón no se atenta contra la autonomía del Congreso de la República su independencia decretar el fast track y la ley habilitante yo creo con el perdón de ustedes que me extienda un poco lo que ha ocurrido con la sentencia de la Corte le permite a uno recordar algo que hace un tiempo circulaba en la política colombiana el guardián del manicomio se contagió de locura la Corte está llamada a controlar al Congreso y al Gobierno porque muchas veces abusan del poder se desbordan en el ejercicio de sus atribuciones se enloquecen como diría uno en el largo popular y entonces hay un guardián del manicomio que es la Corte Constitucional pero si el guardián del manicomio se deja contagiar de locura ahí si cualquier cosa puede ocurrir Doctor Rafael ¿se contagió el guardián del manicomio? Juan, yo no tengo duda pero antes de tratar de responder su pregunta voy a insistir sobre un punto que queda sugerido por el Doctor Jaime porque me parece fundamental ¿qué era lo que estaba haciendo la Corte Constitucional en esta ocasión? estudiando una demanda de inconstitucionalidad que le había formulado un profesor de Derecho Constitucional muy conocido por nosotros el profesor Jesús Pérez González Rubio correcto que sostenía que los artículos 1 y 2 de ese acto legislativo para la paz el primero que establece el fast track y el procedimiento abreviado abreviado en español y el segundo que le daba facultades extraordinarias al presidente eran inconstitucionales ese era el tema de estudio de la sentencia de la Corte y antes de ver de hablar sobre el tema de la refrendación vale la pena decir que la Corte dice que esos dos artículos son constitucionales y es ciertamente un exabrupto porque más allá de la reducción de los periodos y del número de debates en la discusión para la producción de leyes o de reforma a la constitución en esos dos artículos se establecen un conjunto de recortes a la función de los congresistas y una entrega de poderes exorbitantes al presidente de la república que ciertamente modifican de manera sustantiva el sistema de equilibrios entre los distintos poderes públicos en Colombia porque fíjese usted en el primer artículo el que reduce la discusión parlamentaria se establece también que en adelante la agenda legislativa la va a definir el presidente de la república ya no el congreso que además los congresistas no van a poder estudiar absolutamente nada sino hasta que evacúen todo lo que el presidente les presenta que no pueden tener la posibilidad usual la normal de decir sí a unos artículos de un proyecto de ley el 1, el 3, el 5, el 7 eso es como el plebiscito todo o nada y no al 2, el 4, el 6 tiene que votar todo o nada y no pueden modificar y no pueden proponer ni siquiera proponer modificaciones sin el visto bueno de las FARC eso hace que en adelante el congreso sea un mero primón sin el visto bueno de las FARC pero claro no fue un lapsus linguis de mi parte porque lo que la gente ha olvidado es que en el acuerdo con las FARC se establece que el gobierno no puede proponerle al congreso nada dirigido a desarrollar el acuerdo de paz que es la razón de estos recortes de la competencia del congreso sin el visto bueno previo de las FARC en una comisión de seguimiento que tiene tres miembros del gobierno y tres de las FARC paritariamente luego las FARC primero dan un visto bueno y solo después del visto bueno el gobierno no puede proponer así que en realidad quien termina teniendo un poder de veto absoluto sobre lo que va a estudiar el congreso son las FARC doctor nieto el congreso de colombia quedó subordinado a las FARC absolutamente es más se volvió un mero firmón no va a ser ninguna tarea distinta porque además cuando usted habla con los funcionarios de gobierno yo lo hice anoche con el viceministro del interior le dicen con claridad y de frente que ellos creen que este procedimiento es fundamental porque les parece inaceptable que en el congreso se cambien los contenidos de lo que acordaron con las FARC lo que pretende el gobierno es que no haya tiempo para los debates y además que no se cambie absolutamente nada y si se pretende algún cambio primero lo tiene que definir el gobierno con las FARC y será aprobado por las FARC pero ese es el primer punto eso hace del congreso un inútil es un mero firmón no tenemos ya poder parlamentario a partir de esa decisión pero la segunda y es muy importante es que al mismo tiempo se le dan al presidente de la república unas facultades extraordinarias para legislar por decreto es decir para no tener que pasar por el congreso sobre lo divino y humano el solito prácticamente sobre todo porque lo puede hacer sobre cualquier materia propia asociada con el acuerdo excepto leyes estatutarias leyes orgánicas códigos leyes que requieren mayores especiales y los temas de fisco eso es lo único para lo cual el congreso va a ser firmón para todo lo demás es decir para la inmensa mayoría la competencia quedó trasladada solamente en el presidente de la república le pregunto doctor jaime que se puede hacer ante ese panorama si alguien tiene una observación si se considera que son excesivas esas atribuciones del presidente si se considera que le corresponde al congreso como legítimo vocero si es que lo fuera de la ciudadanía poder introducir modificaciones que hacer que ante esta situación los tres temas de que estamos hablando el fact track o far track así lo puso en su columna la ley habilitante yo no no habla de ley habilitante porque quiera referirse al caso de venezuela es que si se va al diccionario de la real academia de la lengua está definida ley habilitante aquella que le otorga al jefe del gobierno atribuciones para dictar decretos con fuerza de ley como señalaba el doctor rafael sobre las materias que en principio tenga bien y el tercer punto es que es refrendación popular todos esos tres temas hacen parte del acto legislativo uno del año 16 que ya la corte declaró constitucional en en sus dos primeros puntos en el otro es el de la refrendación que es el verdadero galimatía yo diría que la ciudadanía nosotros como ciudadanos no tenemos instrumento distinto de el referendo revocatorio en la constitución está un referendo revocatorio del acto legislativo uno del año 16 no hay instrumento político y jurídico diferente a mi juicio recoger firmas para que el pueblo pueda votar si revoca o no el acto legislativo del 2016 ojo ese referendo no requiere ley cuando es un referendo que propone cuando es un referendo en que le preguntan al ciudadano aprueba o no aprueba este texto tuvimos el ejemplo en el año 2003 usted aprueba o no aprueba el siguiente texto ese referendo debe ser autorizado previamente por el congreso y debe ser revisado por la corte constitucional para que no haya preguntas capciosas pero es que aquí la pregunta es deroga o no este acto legislativo eso está previsto en el artículo si no recuerdo mal 377 y el número de firmas es relativamente bajo es el 5% del censo electoral es decir del orden de 3 millones de votos directamente la registraduría tendría que convocarlo sin necesidad de ley sin necesidad de firma ni visto bueno del gobierno sin necesidad de visto bueno del gobierno automáticamente eso lo desarrolla una ley la de los mecanismos de participación porque es una participación ciudadana doctor nieto vuelvo a la primera pregunta tenemos acuerdo refrendado o no tenemos acuerdo refrendado en que estamos pues depende como lea uno el muy mal redactado comunicado de la corte haciendo una advertencia juan ya desafortunadamente la corte no publica las sentencias vamos a ver quién sabe cuándo la sentencia no vamos a saber de la sentencia sino por ahí en 30 o 60 o 90 días mientras tanto presumimos que la corte declaró constitucionales ese artículo es 1 y 2 y en el comunicado dice lo siguiente sobre el tema permítame que use el celular es más fácil hoy por hoy sobre el tema de la refrendación dice la refrendación popular que ponga en vigencia el acto legislativo 1 del 2016 debe ser uno un proceso dos en el cual haya participación ciudadana tres directa tres cuyos resultados deben ser respetados interpretados y desarrollados de buena fe en un escenario de búsqueda de mayores consensos cuatro dice respetados de buena fe de buena fe cuarto cuarto proceso que puede concluir en virtud de la decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática quinto sin perjuicio de ulteriores espacios posibles de intervención ciudadana y después dice que el órgano de autoridad democrática es por ejemplo el congreso de la república a mí lo que me parece evidente por la descripción de lo que está haciendo ahí la corte es sostener o defender lo que ha tratado de hacer el gobierno en relación con el plebiscito pero ojo a lo siguiente que tal vez usted no leyó esos dos puntos que me parecen importantes agrega la corte que el congreso debe informarle a la corte que ha establecido determinado que efectivamente hubo refrendación y agrega porque ese hecho será objeto de un control de constitucionalidad parece un partido de ping pong no es una locura es algo insólito pero entonces le pregunto doctor Nieto a propósito de lo que dice el doctor Jaime Castro ayer la cámara de representantes que no el senado la cámara de representantes considera mediante una votación que la refrendación anterior es la refrendación efectivamente entonces si eso considera la cámara tendría que ir a la corte esa votación de la cámara para que la corte diga si quedó refrendado o no si tendría que ir a la corte pero el punto que usted señala es más importante por lo que no se ha discutido aquí dice que tiene que haber participación ciudadana directa si el acuerdo es un acuerdo nuevo como dice el gobierno que es esa participación ciudadana directa no ha ocurrido el gobierno dijo que era un acuerdo nuevo dijo que no es el acuerdo viejo y los congresistas dicen que es un acuerdo nuevo si es un acuerdo nuevo el primer requisito de refrendación popular no existe Juan porque no ha habido participación popular directa por parte de nadie en relación con el acuerdo nuevo no existe luego o es el acuerdo viejo y nos van a reconocer finalmente que es el acuerdo viejo en cuyo caso estamos en el segundo de los puntos en los cuales ni fue respetado ni interpretado ni desarrollado de buena fe o estamos en el acuerdo nuevo que no ha tenido por participación popular directa pero lo que va a pasar porque ese era el propósito de la corte es que como ocurrió en la cámara la cámara diga que efectivamente ya se cumplió la solicitud de la corte de que ellos hicieran un ejercicio de certificación de cumplimiento de los requisitos señalados por la corte y la corte va a terminar diciendo que sí cómo resuelve su problema yo no tengo ni idea con un tema que al final es más importante que esta mera discusión jurídica Juan y yo creo que en eso no podemos perdernos al final el punto es si se respeta o no se respeta la voluntad del constituyente primario la voluntad soberana del pueblo expresada en el plebiscito o si simplemente el presidente de la república y un congreso que votó sí en el plebiscito en un 85% Juan porque todos los partidos políticos del congreso excepto el centro democrático estaban con el sí en este caso no se puede sostener de ninguna manera que este congreso sea una manifestación del pueblo porque el pueblo se expresó 50-50 en el plebiscito con una mayoría a favor del no y este estaba todo prácticamente a favor del sí no le pueden decir a uno ahora que entre el gobierno y el congreso que fue el que perdió esos reemplazan la voluntad popular expresada del dos porque eso es un atentado directo contra el sistema democrático este es ni más ni menos el tamaño del galimatías jurídico y político como ha dicho el doctor Castro que hoy está enfrentando el proceso de paz y el acuerdo de paz ese comunicado produjo inmediatamente reacciones al interior de la propia bancada del sí de la bancada que acompañó la refrendación de los acuerdos senadores como Antonio Navarro han expresado sus preocupaciones frente a los pronunciamientos de la corte y deplorablemente para Colombia digo yo hay un complejísimo terreno jurídico en el que hacen falta aún muchas luces y muchos episodios ya regresamos después de estos mensajes con Jaime Castro y Rafael Nieto sigan con nosotros regresamos doctor Jaime para aterrizar toda esta discusión que teníamos se requiere una ley de amnistía dicen que hay que tramitarla por el fast track por el procedimiento abreviado que sigue se puede tramitar a usted le tocó tramitar una ley de amnistía varias varias doctor Juan es sorprendente que el gobierno sabiendo que se requiere la ley de amnistía que hace parte de cualquier proceso de paz que no haya presentado ese proyecto a consideración de las cámaras el 20 de julio el 7 de agosto el 3 de octubre ya sería ley ¿por qué retuvieron esa ley? ¿por qué no la llevaron al debate parlamentario? y segundo el día de ayer o hace dos días están indultando a 100 guerrilleros de las FARC que estaban privados de la libertad le oía a su paisano el ministro de justicia que era como un centenar de indultos los que se iban a conceder eso lo hacen con base en una ley la 418 y varias leyes posteriores que han prorrogado la vigencia de la primera el presidente Santos ha indultado guerrilleros de las FARC ¿por qué apenas ahora que sale la sentencia de la corte se acordaron de que tenían unas atribuciones que les permitían conceder indultos mucho más de 100 y ir arreglando el problema si es que existe un problema en esa materia este proyecto de ley que presentaron yo no creo que lo puedan tramitar hasta que el senado de la república no diga si es que va a terminar diciéndolo que ya que ya refrendaron el primer acuerdo o el segundo acuerdo mientras no hayan arreglado ese tema no lo pueden tramitar mediante esa vía expedita del fast track pero deberían tramitar esa ley con las facultades ordinarias de las cámaras dicen dicen que el congreso va a sesionar después de navidad en la última semana de pronto nos tienen una sorpresa para el 28 de diciembre el día de los santos inocentes en esa materia o en reforma tributaria en fin váyanos a saber pero por primera vez en la historia del país el 28 de diciembre el congreso estará dictando o reformas constitucionales de fast track o leyes ordinarias doctor nieto levanta usted la mano es que yo creo que la razón por la cual se querían esperar tiene que ver con el contenido de esa ley de amnistía no es la que usted o parecida a la que usted aprobó o buscó aprobar doctor Jaime porque en esta cambian las condiciones de conexidad es decir si es el texto que conocemos en los acuerdos donde se supone que estaba el proyecto de ley de amnistía los criterios de conexidad de cuáles son los delitos amnistiables cambian de manera sustantiva incluyen narcotráfico por ejemplo y ese es uno de los temas sustantivos aquí se abre la puerta para que el narcotráfico pueda ser entendido como un delito conexo con los delitos políticos y por tanto amnistiable eso quiere decir doctor Nieto para nuestros televidentes solo un paréntesis que narcotraficaban para poder defender su ideología eso es el argumento de las FARC y del gobierno y por tanto borran el grueso de la jurisprudencia colombiana que siempre sostuvo que el narcotráfico no podía ser considerado como un delito político y borra una cláusula establecida en la convención de Viena sobre narcotráfico del cual Colombia es parte que dice que los estados no pueden darle tratamiento de delito político ni por supuesto conexo al narcotráfico y incumplimos así obligaciones internacionales pero viene otro elemento en la ley de amnistía que es la que está en el acuerdo que dice que el asesinato de policías o militares en combate también será amnistiable ojo punto en virtud del cual es decir los que mataron a los soldados de Buenos Aires no pero los que mataron en combate sí no porque van a alegar que lo de Buenos Aires también era un combate aprovechando la ventaja del ataque por sorpresa ojo la cosa va por allá que lo de Buenos Aires era una actividad preparatoria del combate claro que era parte del combate lo que es preocupante de ese ejercicio es lo que significa en materia del ELN porque el ELN ya sabe que la ley de amnistía viene así y por tanto sabe que puede seguir matando policías y soldados y no va a tener ningún tipo de sanción porque al final va a ser amnistiado de manera que es el contenido de esa ley de amnistía que es claramente indignante lo que genera que no hayan querido presentar en su momento la ley de amnistía para estudio del congreso porque hubiera quedado en evidencia esto que estamos señalando doctor Jaime dos cosas usted tiene razón doctor Rafael ese es el contenido de la ley de amnistía pero ese contenido se conoce desde el acuerdo parcial que firmaron cuando le dieron vida a la jurisdicción especial para la paz ahí están los elementos de que el narcotráfico es delito conexo de la rebelión ahí está la no extradición pero no solamente para los activistas de las FARC para los miembros de las FARC también para sus familiares y también para terceras personas que no necesitan acreditar haber sido las FARC pero que traficaron de pronto para financiar las FARC generosamente o cosas parecidas entonces eso se conocía además hubieran podido presentar la ley el 27 de septiembre porque es que ya el 26 firmaron en Cartagena entonces eran diligentes para irse corriendo a Ginebra Suiza a entregar la copia al acuerdo final y no desarrollarlo legislativamente segundo punto usted ha dicho algo bien importante ya el ELN el ELN sabe cómo va a ser la ley de amnistía el ELN sabe la ley de amnistía y todo el acuerdo ojo ojalá haya paz con el ELN también con el EPL igualmente con las autodefensas gaitanistas la gravedad de la sentencia de la corte esta que acaban de divulgar es que habrá tantos fast track cuántos procesos de paz vamos a tener el fast track y la ley y la ley delitante para el ELN vamos a tenerlo para el EPL para las BACRIN por Dios a dónde va institucionalmente Colombia me queda el tiempo para la última anotación doctor Rafael que me indican los productores que nos toca irnos tristemente yo recuerdo que en Roma cuando había circunstancias excepcionales el Senado romano le entregaba a uno eventualmente a dos y a veces a tres un poder absoluto y se llamaban los dictadores porque las circunstancias excepcionales ameritaban ese poder absoluto aquí estamos igual el Congreso renuncia a sus funciones la Corte avala la renuncia de esas funciones y se le entrega unos poderes habilitantes exorbitantes al presidente de la república como si estuviéramos en la dictadura romana tristemente la dictadura del tiempo aquí es cosa seria doctor Jaime hay un tuitero que llama arroba dino tonini yo creo que es un seudónimo que utiliza que es muy agudo y tiene un gran sentido del humor le leí esta mañana un trino que tiene sentido del humor y es muy inteligente dice vía fast track seguramente van a prorrogar el periodo del presidente de la república de los congresistas y de la corte el argumento no hay nadie más partidario de la paz que esos de esas tres instancias oficiales que en este momento se encarga vean ustedes donde vamos y donde va como se llama dino tonini y dino tonini doctor Jaime muchas gracias por habernos acompañado doctor Rafael muchas gracias por haber estado aquí a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy estar aquí mañana vamos a grabar con el presidente del congreso mauricio liscano y les agradezco si ustedes nos mandan a nuestra cuenta arroba la otra cara jl las preguntas sobre estos asuntos que puedan tener para el presidente del congreso de la república para todos feliz noche aquí estaremos mañana a partir de las 10 de la noche en la otra cara la moneda la universidad sergio arboleda presentó la v romancia la v aislamé la spam ¡Gracias!